Nayarit es grande por sus recursos y su gente. Haremos que los Nayaritas tengan futuro en su tierra, con trabajo y buenos alargos. Sé cómo hacerlo, porque he dedicado mi vida a mi gente. Vamos a trabajar por un Nayarit fóspero, para que vivas con mi vida. Demostremos a México y al mundo de lo que somos capaces. Estamos listos para construir el futuro que todos tenemos. ¡Hagámoslo juntos! ¡Hagámoslo juntos!